Esto es algo que nos llena de alegría en el sentido de que como toda la comunidad acá en Soriano, en Mercedes, está totalmente pro a colaborar por el hospital. Acá tenemos todos estos proyectos, tiempo de cerebro, que es algo muy bueno, que a la vez son pedidos del Ministerio de Salud Pública, está dentro de los lineamientos estratégicos que se quiere llevar adelante y acá se están juntando fondos para poder colaborar con el hospital para la compra de un tomógrafo específicamente. Desde el punto de vista de ACE y para prepararnos para esto, nosotros estamos trabajando con este hospital que ya ahora con la rendición de cuentas ya tenemos el presupuesto para la creación del CTI, son 72 millones que ACE va a invertir, porque esto no es gasto, es inversión en forma anual para poder tener el CTI, que lo más importante ya tenemos prácticamente la estructura médica. Es una alegría tremenda, esto ha sido la verdad totalmente un éxito, la asistencia de toda la parte de sociedad y de las autoridades y todo el que apoyaron este evento que es la primer cata solidaria por el hospital. Y bueno, la verdad que es un evento maravilloso, ameno y que da una aceptación total y con una presencia de bodegas de todo tipo y la verdad que muy, muy contentos, muy felices. Es un evento muy importante, nosotros le damos mucha trascendencia porque estábamos acostumbrados a organizar y acompañar eventos de este tipo por el bienestar y por motivos de salud. Y bueno, nos parece que el vino es muy importante y después de la pandemia es una gran alegría poder recomenzar esta serie de eventos y nada menos que empezar en favor del hospital de Mercedes, por un fin loable. Y bueno, Inavi tiene que estar y apoyar, así como todo el público que afortunadamente se ha dado cita y sigue llegando, por suerte. Mucha emoción y más que nada mucho agradecimiento por parte de toda nuestra asociación civil que es muy nueva, pero se logró un equipo de trabajo muy lindo, el cual sin él hubiera sido imposible este evento tan grande y esta magnitud. ¿Qué objetivos se plantean a partir de ahora? Bueno, a partir de ahora la agenda de trabajo es extensa. Lograr el cometido del apoyo a la Fundación Tiempo de Cerebro va a requerir de mucho trabajo porque es un monto importante al cual hay que llegar. Entonces, bueno, como te repetía, la agenda va a ser extensa, tenemos muchos proyectos, los cuales de hecho hoy se consolidaron algunos, pero por ahora no puedo anticipar nada porque están ahí en el horno. Para nosotros esto es un antes y un después en cuanto a lo que es la dirección del hospital, el contar con este grupo de gente linda, gente muy variada, gente de nuestra comunidad y que se han puesto la camiseta de decir, bueno, sí se puede, sí se trabaja en equipo, por eso mi agradecimiento público es para este grupo de personas lindas que con mucha responsabilidad asumieron este compromiso. Una primera cata post pandemia, digamos, y hacerla acá en el sede y al ejercicio del hospital es la primera gracia que tenemos para dar. A la impendencia de Soriano, que nos ha apoyado en absolutamente todo, dar un gracias enorme a la sociedad criolla con la tradición, que también puso las instalaciones absolutamente sin ningún interés. a todas las bodegas que están participando de esta cata, a todos los productores que han traído sus productos de primer nivel y a toda la gente. El hospital de Mercedes es hijo de su frente, el fin del siglo XIX, cuando el general Garaza llamó a la primera comisión que adquirió el predio, que es la primera construcción de hospital hasta el mediado del siglo XX, del 47, cuando se hizo la reforma que hizo el doctor Chelle, jurídicamente, fueron siete comisiones de vecinos que con esfuerzo y con dedicación lograron generar los fondos para poder llevar adelante todas esas obras. Y bueno, hoy tenemos otra asociación civil que se interesa, sobre todo en un proyecto importante, que es el proyecto de equipo de cerebro, el cual entiende a la mejoría de la asistencia del accidente cerebro o a jugar. Gracias. 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 Gracias.